es una maravilla, una maravilla, la verdad, canta bien, se oye mal, pero canta bien, no, pero esto de Soyle es genial, cantar una canción sin empatar una nota, eso nada más que lo hace, solamente, ni una sola empató, es bueno ver un programa humorístico, con, 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 ¿cómo es el teléfono? oye, viste esto, viste como apreté, estamos en 3D, si, los chistes te llegan más, si, más rápido, si, no, Soyle está en 3D, pero yo creo que estamos aquí en 3D, si, oye, cuéntame, te fijaste la muchacha esta de la orquesta que va, que está en estado, es que, chico, ¿cuál es? ¿La de la barriga? ¿Fofi? No, chico, no, ese es Fofi, no, 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 te digo la otra Ah, la, la, pero que una tiene la barriga para adelante, la otra tiene la barriga para atrás Oye, 11 meses, 11 meses tiene ¿11 meses? 11 meses Oye, ¿cuál es el mes que se pare? Sí, no, es que imagínate, es que esta orquesta, déjame decirte Por el congreso que está cerrado, seguro se ha aplazado, eso está, eso ¿Qué congreso? No sé, yo, yo no sé nada, política, yo lo mío es Esto es que a mí me gusta, son fieras, mira, el de la batería lo tienen encerrado en la aula Sí, es verdad, oye, no, la banda es buena, ¿eh? Tú has visto los instrumentos que tienen, es una lástima que siempre estén parados dentro de los instrumentos Y la gente no puede verlo, ¿te acuerdas? Porque son buenísimos ¿Te acuerdas del día que Arronte se fue de vacaciones? Sí Oye, qué tristeza había ese día aquí en el estudio Sí, sí No es el día que se fue, el día que regresó Es verdad, sí Oye, todo el mismo triste Es que Arronte será feo así en natural o es que lo sacaron con Fonse No, eso se ve así, pues, eso es cuando lo ponchan con la cámara uno Con la cámara que trae todo se ve tan mal Oye, tú sabes que hablando de eso, voy a ver si me voy hasta la casa un ratito A ver si me he hecho una gotica en los ojos ¿Qué tienes? ¿Catarata? No, 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 catarata no, no ¿Qué tienes? No, que tengo la vista cansada ¿Ah, sí? ¿Cansada de qué? De ver a mi mujer, compadre ¿Cansada?